bienvenidos a final vlogs, hoy estamos en mi rancho y vamos a comer una rica vida y tenemos una huerta de cebolla, cilantro, cebollas y un poquito más adelante limones y mangas nos vemos comiendo la birria que andan haciendo? cortar cebollas mam, mi amor! me gusta! y vamos a hacer mis videos mi amor, abuelita! mi amor, la cuesta está comiendo, mi amor como mi bolita que lo estaba comiendo? mi amor, lo mato! mi papá! mi papá! mi papá! mi papá! mi papá! ¡Mamá! Les voy a mostrar los gallos, gallinas, borregos y cerdos. Gallinas, borregos, una cabra por ahí. ¡Hola, hola! ¡No te vayas a caer! 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 ¡Ea! 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 ¿Qué les vas a dar? A ver, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¡Ay, caos! ¡Ay, caos! ¡A ver! ¡Ay, caos! ¡Mamá! ¡Acá hay un bebé! ¡Acá hay un bebé, por favor! ¡Puedes regallar! ¡Puedes regallarlo! ¿Qué vas a hacer? Matarlo a... 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 a Mayallos. ¿Y dónde está? ¡Calla! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie me puede escapar, güey! ¡Nadie me puede escapar, güey! ¡Nadie me puede escapar, güey! ¡Me la estupa! ¡Ay, vaya uno! ¡Nadie me puede escapar! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Hay otro cuarto Que creo que ahí sí puede haber Ya quiero cuando tengan Un patito bebé En un video de nuestro canal Amigos, vemos un video Donde yo le doy video A este chilimón ¿Qué puede tirar allá? ¿Qué puede tirar allá? ¿Qué puede tirar allá? ¡Vente a clase! ¡Vente a clase! ¿Cuántos? ¿Tres a tres? Después de la política Vamos a perder ¡Vente a clase! ¡Da, Nicole! ¡Vaya irá! ¡Bo уж para nosotros! ¡Ahhh! Ahí está Ahí, ahí. ¡Para una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos regresado a Culiacán y hasta aquí se ha acabado el video! ¡Adiós y nos vemos en otro próximo video! ¡Adiós amiguitos!